La tarde de hoy, pero si hay alguien que debe estar sufriendo o tratando de modificar lo que ha pasado, con vista, esto recién empieza Javier, ¿no? Una derrota quizás esperada, pero no tan contundente, ¿no? No, esperada no. Creo que es el mismo partido para ganarlo, para llegar a los puntos. Me parece que fueron dos tiempos diferentes. Un equipo que está en pleno proceso de adaptación. En ese sentido, es decir, un equipo con ocho jugadores nuevos. Sí, como excusa tenemos un montón. Pero bueno, este es bravo, no hay que ganar domingo tras domingo, tenemos esa responsabilidad. Creo que el motivo fue primer tiempo en donde no fuimos profundos, pero sí manejamos la pelota y quisimos, intentamos un poquito más. Después, segundo tiempo, creo que nos desordenamos mucho, tuvimos muchas ventajas y ahí llegaron los gols. Un gol que produce la partida del marcador en el peor momento, ¿no? Dos minutos de juego. Bueno, esto te quiebra. No, seguro. Los momentos pueden ser que sean fundamentales. Empezás a empezar el vestuario 1-0 abajo. Y eso seguramente te genera otra manera de encarar el partido. Pero bueno, esto es largo, sabíamos que en algún momento nos podía pasar. Como te decía, excusa tenemos un montón, pero bueno, tenemos la responsabilidad desde el domingo y cada domingo. De mostrar que somos bravo y que tenemos ganas. Hay que empezar a laburar mañana, será otro día, a labrar otro sol. Seguro, seguro. Hay que meterle, no sea otra. Ojalá que esto nos sirva, que duela, como siempre, porque una derrota siempre duele, pero que nos sirva para poder seguir creciendo. Gracias.